Washington, Estados Unidos criticó a Rusia el jueves por los bombardeos del régimen sirio en Guta Oriental y afirmó que tiene responsabilidad directa sobre más de 400 muertes en ese suburbio de Damasco. Estados Unidos criticó a Rusia el jueves por los bombardeos del régimen sirio en Guta Oriental. Foto AFP Tras la muerte de otras 46 personas en recientes ataques con misiles de las fuerzas gubernamentales sirias, la portavoz del Departamento de Estado, Geder Nawar, acusó a Rusia por no presionar al régimen del presidente Bashar al-Assad, la portavoz del Departamento de Estado, Geder Nawar. Foto AFP, sin el apoyo de Rusia a Siria, la devastación y las muertes seguramente no ocurrirían, dijo Nawar a los periodistas. Foto AFP, sin el apoyo de Rusia a Siria, la devastación y las muertes seguramente no ocurrirían. Foto AFP, las declaraciones de la portavoz de la diplomacia estadounidense fueron formuladas luego de que el Consejo de Seguridad no lograra un acuerdo sobre un nuevo proyecto de resolución para instaurar un cese del fuego por 30 días. En Guta Oriental a fin de permitir la llegada de ayuda humanitaria a la población civil enclaustrada en la ciudad, Nawar acusó a Moscú de bloquear las negociaciones para impedir la aprobación de un cese del fuego. Información de AFP en esta nota, EU critica a Rusia por ataque rebelde en Siria.